Hola a todos, yo soy Pato Cortés, Pato Patón. Les recuerdo que se suscriban, por favor, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna entrevista. Y hoy estoy súper contento porque tengo una invitadaza que aparte de que es una gran actriz, una gran mamá, es una amiga muy querida. Está con nosotros Susana Díaz-Saya. ¿Qué onda, Pato? ¿Cómo estás? Hasta que me invitas a tu programa, caray. Hasta que te dejas venir. Ya, venía yo haciendo fila. Andas muy diva, sí. Pero las niñas. Sí, ¿verdad? Esa vida de mamá. Tremenda, ¿eh? Vamos a platicar de todo. De todo. Me vas a decir todito. Lo que me preguntes. Eso es todo. Bueno, a ver, Susana Díaz-Saya. El nombre, el apellido Díaz-Saya me suena. Yo me acuerdo que desde niño veía al chavo y chespirito y oía algo de Díaz-Saya. La musicalización, Díaz-Saya. Mi papá, Luis Alberto Díaz-Saya. Tu papá musicalizaba... Hasta hace dos años, creo. Un año que dejó de musicalizar. ¿Qué hacía? Le pone el fondo musical a las novelas de Contra la Cachetada y mi papá así, pas, la cacheta. Ah, o sea, no solo un musical, o sea, hacía efectos de sonido. Los efectos, o sea, todo lo que tuviera que ver con ambientación, sonidos, el balazo, la música, el tiriririr, lo que sea, lo metía a mi papá en el momento. Ok, o sea que tú desde niña ya como que más o menos ya estabas metida en el mundo de la televisión. Ya, desde chiquitita. De hecho, mi tío Guillermo era productor de novelas y trabajaba con Pimstein, con Ernesto Alonso, trabajaba con muchísimos... Los grandes de las novelas mexicanas. de las mexicanas. Oye, y cuéntame, o sea, desde niña tú dijiste yo quiero ser actriz, ¿o cómo te nació? Pues es que era muy chistoso, porque desde chiquita mi papá me llevaba a Televisa y era de ay, Plaza Césamo, entonces yo salí en Plaza Césamo no era de las niñitas principales ni nada, pero salía atrás jugando con las botargas, con los carritos y hacíamos así como muchas cosas entonces de ahí tenía yo que cuatro, cinco años, seis años y ya pasaba yo por los pasillos y el olor a... es que Televisa tiene un olor muy muy peculiar. Muy peculiar, ¿verdad? Como la utilería, las cámaras la pintura, la serrín las cámaras, el plástico el metal, todo huele entonces desde que entras a Televisa es como un bueno, para mí es como una cosa muy familiar desde chiquita, y luego yo estudié ballet, entré a los seis años yo no me iba a dedicar a la carrera de actuación, me iba a dedicar a lo ballet o sea que no era tanto lo tuyo ya niña la actuación, ¿te gustaba la tele? los foros, pero dijiste quiero ser bailarina sí, a mí me rayaba me rayaba el ballet, me rayaba porque yo no había probado lo que era teatro, se cuenta me llevaban a jugar a Plaza Sésamo pero pues yo ni me daba cuenta cuando te grababan o sea como que no tienes esa conciencia simplemente estás jugando y ya más grandecita en el ballet, cuando yo empecé a estudiar ballet a los seis años nos suben a un escenario las bailarinas ya más adultas bueno, más jovencitas bailaban, no sé La Vuelta al Mundo en 80 días y las chiquititas hacíamos participaciones entonces desde los seis años haberme subido a un escenario para mí era así como de wow, me llena el alma y al final nos aplaudían obviamente eran los papás y la familia echándote porras y desde ahí el escenario a mí me llamó mucho la atención yo todavía a los seis años no sabía que quería ser actriz pero ya hacíamos en Navidad y cosas así hacíamos obras de teatro en la familia somos un chorro de primos como treinta y tantos primos y hacíamos pastorelas y todo entonces todo eso me gustaba pero desde chiquita o sea, traías la cuestión artística no sabías para dónde para dónde irle y bueno pues entraste al CEA ¿a qué edad entraste al CEA? a los veintiuno pero porque me rechazaron tres veces ¿tres veces te rechazaron en CEA? sí, yo fui a los dieciocho hice mi primer casting y me dijeron no aparte yo era como muy tímida entonces aparte hablaba mi voz es medio agudita yo hablaba muy bajito y hablaba como así entonces obviamente no te van a querer en un casting así empecé a decanear a modelar a hacer modelaje fotografía pasarelas y todo eso y el entrar en contacto con mucha gente fue lo que me empezó a abrir ya o sea, el tercer intento es complicado entrar al CEA ¿verdad? es complicado es muy complicado porque son catorce mil personas las que hacen casting de esas catorce mil escogen en mi generación entramos sesenta personas y se graduó a la mitad creo ¿no? de mi generación de los sesenta que entramos nos graduamos veinte y de ahí creo que chambean tres o cuatro pues mira estaba Aaron Díaz Florencia de Saracho Jimena Herrera se graduó conmigo pero porque ella ella entró como al especial y luego la pasaron a mi grupo ¿cuál es el especial? la gente no sabe el especial es un grupo de que dura mucho menos tiempo que dura seis meses un año dependiendo contra tres del CEA contra tres del CEA entonces Jimena estaba en el especial luego la pasaron creo que a segundo que estaba en otro grupo y luego ya entró conmigo a tercero ok está Cristian Chávez de RBD de RBD a mi o sea de los veinte que éramos que salimos cinco teníamos trabajo ok es una coladera tremenda si está cañón aparte sales y pues es digo algunos tienen la suerte que desde antes pero la mayoría salen a tocar puertas a mi yo creo que me ayudó a mi me ayudó mucho entrar al CEA la tercera vez que hice casting porque ya había participado yo en Nuestra Belleza México ah estuviste en Nuestra Belleza claro dos años no me la sabía claro fui ganadora del Estado de México ¿cómo crees? o sea fuiste la señorita o mis Estado de México mis Estado de México 1999 y 2000 ah mira super entonces yo creo que eso me ayudó un poquito más también para poder entrar al CEA hice mi casting hice mis entrevistas hice todo pero ya veía ahí mi currícula a mi nunca se me ocurrió la verdad eso fue cosa mía decirle a Lupita échame la mano para entrar al CEA nunca se me pasó por la cabeza Lupita ¿hablas de quién? Lupita Jones ok a lo mejor así hubiera sido un poquito más fácil pero ya nada más así en la última entrevista dije ah sí participé en Nuestra Belleza y todo yo creo que eso también eso te ayudó me ayudó claro ok te graduas del CEA y qué pasa después cuéntame uy a tocar puertas ahora sí aunque mi familia conocía o había conocido mucho tiempo a gente de la casa pero eso pues tenías pero no pero no sí pero no no es tan fácil no mucha gente cree que ya conoces a alguien y ya alarmaste no 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 para nada entonces pues ya salí me dieron mi primer trabajo que fueron cinco capítulos con Salvador Mejía en la madrastra ajá después nos llamaron para hacer Rubí y en Rubí tuve treinta capítulos en Rubí estuviste en Rubí era de las compañeras de la universidad y de las pocas que tenían diálogo ok pero ahí eres como todavía como parte de del relleno lo que le llaman primera parte primera parte porque ya hablabas primera parte porque ya hablaba ya tenía ahí algunos textos termino esa novela y empiezan a hacer un casting para Ernesto Alonso y estaba dirigiendo Raúl Araiza que era el encargado de o sea Ernesto Alonso ya decidía al final y Raúl Araiza pues iba haciendo todo el casting iba viendo los otros como coladera fuimos como 150 chavos al casting y luego ya fuimos 50 y luego ya fuimos 10 y luego quedamos 2 y en esas 2 ya me dieron el personaje protagónico juvenil ¿en serio? que fue la hija de Yadira Carrillo ¿en qué novela? Barrera de amor Barrera de amor era pareja de Aarón Díaz o sea fuiste pareja de Aarón sí que padre como primera novela así fuertísima a un año de haberme graduado entonces fue así como ¿cuántos capítulos tuviste ahí? pues toda la novela toda la novela y bueno como me imagino que ahí ya cambió tu vida ya empiezas a a ganar dinero ya ya de verdad empiezas a tener fama ¿no? con Aarón tú sí cuéntame ¿cómo cambió tu vida? pues mira o sea yo siempre viví con mis papás y siempre fui como la princesita siempre súper cuidada y todo pero cuando desde que yo empecé a trabajar que tenía 15 años yo o sea trataba de darle menos gastos a mis papás ¿no? si me podía yo comprar mi shampoo me compraba mi shampoo o les daba regalitos a mis papás yo me ayudé a pagar la universidad o sea mi papá me pagaba la mitad dio la mitad entonces cuando ya llega la novela es así como de ¡guau! ¡qué padre! o sea mi papá le iba bien mi mamá siempre fue ama de casa y todo pero fue como de ya tengo mi dependencia entre comillas porque sigo viviendo con mis papás ¿no? ah seguías viviendo seguía viviendo con mis papás pero ya ganar mi lana me compré mi coche ya me pagaba mis viajes este pues te da como una independencia y haciendo lo que te apasionaba te apasiona te divierte te hace feliz te llena pues es como maravilloso todo ¿no? de repente se vuelve todo genial ¿cómo es trabajar con Aarón Díaz? ay padrísimo mira Aarón y yo éramos compañeros del CEA de primero luego Aarón salió y se fue a hacer una novela luego regresó y tomamos otros cursos entonces cuando Aarón se entera que yo voy a ser su protagonista creo que veníamos así en el pasillo rosa este que ahora se llama el pasillo de Chespirito y este me ve así Díazayas yo Aarón así corro me carga me abraza pero estaba súper fuerte y yo no sentí mi columna tú eres tranquila que pesas como 48 kilos pesaba 48 kilos en ese entonces y 48 ahora ah ok sí o sea entre brothers eran pareja y pero éramos pareja y nos llevábamos muy bien eso ayuda bastante muchísimo aparte todo el elenco se llevaba súper bien estaba Ana Brenda El Guat Alberto Agnesi Alexa Damián entonces estaban como los grandes que ya eran Chantal Andere Alexis Ayala Raquel Olmedo que ya es más grande o sea era Armando Araiza entonces había como las tres generaciones en la novela entonces estaba padrísimo porque los chavos nos llevábamos increíble los más maduritos nos apoyaban nos daban consejos o sea todo y yo era como una esponjita yo aprendiendo de todos de todos oye una pregunta Susi cómo son los besos en las novelas y pues con Aarón Díaz galanazo pues normal en ese tiempo las novelas eran un poquito más rosa de lo que se está viendo en las series ahora ahora en las series sí es así se ve la lengua y se ve la tasca era más cuidado acá era más cuidado todo el rollo o sea besito de labios y más movimiento de cara y así traes el apuntador entonces cúbrete a tu cámara 1 entonces te volteas acá ahora tú Aarón descúbrete a la cámara 3 y entonces te volteaba entonces tú vas oyendo el apuntador y vas descubriendo y un mundo de gente y luces luces no las escenas más acá eran también así el apuntador atacándose de risa o diciéndote cosas y tú así de ay sí súper enamorada no está el el del boom está el del micrófono está el de las luces el de la cámara el de la otra cámara o sea hay mucha gente o sea cero intimidad ni en los besos ni en nada o sea la intimidad es ficción es ficción totalmente es ficción ok y después de esta novela ¿qué pasa? después me fui a Miami a hacer las dos caras de Ana que fue increíble una novela increíble un guión original esa ya no fue con Televisa fue con sí no con Televisa también con Televisa con Lucero Suárez ok las dos caras de Ana ¿quién eran los protagonistas? era Ana Lajevska Rafael Amaya Rafa Amaya Rafa Amaya super buena onda éramos un equipo súper padre que también nos llamamos Ana Rafa Alexa Damián Mike Diallo que fue a ser un personajito especial estuvo como un mes allá y también reventamos durísimo padrísimo o sea o sea te fuiste a vivir a Miami varios meses como seis meses siete meses más o menos ok ¿y después? después regresé a México hice una novela con Telemundo que fue el juramento aquí en México aquí en México y estaba haciendo que alguien mate al abuelo con Facundo que era divertidísimo el programa yo era la sobrina la nieta una de las nietas estaba haciendo simuladores primera temporada y estaba una serie una serie que fue la primera serie serie que hizo Televisa con Sony y la pasaron en Canal 5 o sea estabas haciendo tres proyectos al mismo tiempo tres proyectos al mismo tiempo o sea lo de Facundo el juramento y ya se me olvidó y los simuladores simuladores lo de Facundo y la novela de repente simuladores grababa en Querétaro y yo grababa en el Ajusco kilómetro 14 con Telemundo y fue de tienes llamado en simuladores yo ¿cómo coordino con Telemundo? entonces me mandaron una camioneta de simuladores que fue por mí a mi casa me llevaron al llamado a Querétaro me llevaron al llamado del Ajusco terminé de grabar en el Ajusco y ya me regresaron ya los del Ajusco que era Telemundo Telemundo ya me regresó a mi casa pero fue un llamado así de 24 horas tanta responsabilidad ya estar haciendo y personajes diferentes como es trabajar con Facundo es muy chistoso padrísimo te descuides la garra de bajada entonces es muy divertido es súper creativo es una persona muy talentoso talentosísima y ¿sabes qué? muy inteligente muy o sea las primeras veces que yo trabajé con Facundo fue así de qué bruto cómo le camina la rata sí pues él es creativo él se mete en todo no solo no solo en frente de la cámara bueno Susi sigues haciendo novelas y hay una donde te casaste con Coteno Blanco qué bonito no el triunfo del amor ajá que le están pasando ahora el triunfo del amor sí ¿quién quién está? estaba William Levy y Maite Perroni que eran la pareja principal salía Victoria Rufo Cuauhtémoc Blanco Carmelita Salinas el flaco Ibáñez tú salías de pareja de Cuau al principio no pero se supone que yo me enamoro de él y tengo un cambio pero yo salía así como con lento así muy timidita y se casaron y nos casamos no sabes la boda o sea era nos subieron a una bueno fue a la fiesta no sé qué y luego nos subimos a un es que no como una camionetota como un hay como estos de carga que cargan metales y así y subieron una banda ajá y subieron una banda y venían por la calle y veníamos por la calle hicimos todo un desfile ahí por creo que fue por el monumento a la revolución y todo eso con la banda sonó esa fue su boda sí estuvo buenísimo ajá ¿cómo es Cuauhtémoc Blanc? digo es futbolista estrella del fútbol no yo era su fan político y ¿qué sientes que es una super estrella y trabajar con él ¿cómo es él? para empezar yo siempre fui fan de Cuauhtémoc Blanc o sea ¿quién no? ¿quién no? ¿quién en México no? sí 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 entonces de repente Cuauhtémoc fue usted en la novela yo decía no porque actores estoy acostumbrada a conocer también me emociono con muchos actores pero a futbolistas nunca entonces decía ay Cuauhtémoc Blanc con la novela ay qué buena onda ¿no? y pues ya de repente pues van a ser pareja y todo o sea pero eso fue como surgiendo con la novela con la historia porque yo al principio iba a tener otra otra pareja y esa la están pasando en Brasil ahorita está en Brasil en esa es donde está Pablo Montero también Pablo Montero ah ya también muy bien y después sigues haciendo más novelas ¿cuántas novelas has hecho? ay como más de 10 más de 10 novelas y después viene algo que cambia totalmente tu vida ah sí te casas decides decides formar una familia me caso pero yo seguí trabajando la cuestión empezó cuando ya un tiempo después de casados pues qué onda pues yo quiero tener hijos yo no para mi carrera y dije también la edad entonces dije bueno o sea si voy a hacer una familia va a ser ahora porque después ya va a ser pues más difícil y pues que decido embarazarme y entonces hice mi carrera a un lado un poco y ya pues me embaracé tuve una bebé yo por ejemplo sí soy no aprensiva pero sí soy de la idea de que un poquito sí no pero sí soy de la idea de que los dos primeros años de un bebé te van a forjar el carácter la fortaleza las ideas y todo para un futuro entonces yo no quería ser una madre ausente entonces este me ofrecieron una novela Montse tenía un año y se grababa en San Luis Potosí y era irme como ocho meses y yo así de no yo estoy amamantada no entonces dije mira si te sale un personaje más chiquito muchísimas gracias si lo tomo pero no me puedo ir ahorita ocho meses y se enojó la productora no 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 al contrario este Salvador Mejía me dio un personaje de 40 capítulos era productor 40 capítulos en lo imperdonable que era Ana Brenda con este chico español ay que no me acuerdo pero después fueron los ok y después tiene tu segunda niña y después viene la segunda niña y lo mismo dije me doy dos años con la segunda niña y padrísimo no sé qué cual que la niña la niña cumple un año yo me divorcio mi vida cambia y ahora es de sí quiero estar con mi hija pero pues también necesito retomar mi vida personal y más pronto lo que yo había pensado hacerlo claro entonces ahora es es empezar es muy difícil esta carrera es empezar casi de cero sí sí como que la gente tiene como memoria corta entonces o sea si no estás al aire no se acuerdan de ti sí y eso te pasa también con los productores de ah no bueno es que dejaste cinco años la carrera entonces mejor prefiero un actor que esté más fresco o más reciente pero pero qué determinación es algo que te aplaudo de que pocas personas tú decidiste quiero estar con mis hijas quiero y dejar un contrato de miles de dólares ¿no? en Telemundo por ahí cese también sí eso verso ni le conté al papá de las niñas me llega una propuesta para ser un protagónico en Telemundo a Miami y este y dije que no es así totalmente ni pedí consulta ni nada simplemente no yo estoy con mi con mis niñas ya tenías a las dos niñas a una a una entonces dije yo me quedo este pues por mi familia ¿ha valido la pena? claro porque no hay dinero en el mundo ni fama ni poder ni nada que te regale esos besos esos apapachos esas sonrisas esos tiempos de abrazar a tu bebé que crecen así entonces para mi ha sido lo mejor y la mejor decisión no me arrepiento este bueno de repente digo ¿qué hubiera pasado si me hubiera ido? siempre piensas siempre piensas pero ves a tus niñas y dices no hombre si vale la pena si vale la pena bueno Susi te quiero hacer una pregunta que le hago a todos mis invitados ¿qué es para ti la felicidad? bueno la verdad es que yo soy feliz como en cada momento muchas veces me enojo me enojo me estres o no sé qué pero trato de cambiar el chip es de tener siempre la oportunidad de reiniciarte o sea cada vez que te despiertas dices ok ayer fue un mal día hoy vamos bien o si estás triste decir te voy a consentir y pasas a la tiendita y te compras un chocolate y dices esto o sea el decir puedo consentirme si yo me trato bonito puedo encontrar todo lo demás afuera para mí es muy importante el amor propio y el amor que hay alrededor ¿sabes? eso sentir el amor ya sea de que tú te regales un chocolatito o un novio te regale una flor o tus hijas te den un abrazo que en este momento obviamente mis hijas son mi más grande felicidad y todo pero el tener la oportunidad día a día de ir construyendo las cosas que uno quiere es eso me hace muy feliz que bonito y bueno también te pregunto Susana Díaz Ayas ¿eres feliz? soy muy feliz que bueno digo te lo pregunto ya de cajón pero sé que eres feliz se te nota tienes una luz a donde llegas digo somos grandes amigos ¿verdad? te quiero te quiero muchísimo Susy y a donde vas o sea me cae bien Susy nos cae bien y radias luz ay que padre Pato muchas gracias entonces este pues un gusto que hayas tomado todas esas decisiones has vivido lo que has querido nadie te la cuenta ¿verdad? nadie me cuenta nada existen las novelas ahí estás existen ahí estás existen unas hijas ahí estás exacto y quieres seguir otra vez en la actuación y vas a armarla sí es diferente porque el tiempo cambió las plataformas las redes sociales todo ha cambiado entraron productores salieron productores y es como un reinicio pero ya con tablas con ya una plataforma con ya saber hacer las cosas lo único que me faltan son nuevos contactos pero todo está padrísimo y la verdad he hecho lo que he querido con la vida y esto me ha gustado ya vendrán aparte tienes una actitud muy positiva y pues digo no te voy a decir te va a ir bien porque te va bien pero van a llegar van a llegar otra vez grandes papeles otro protagonico que vemos Pato vamos por ello seguro que sí oye Susi te voy a dar un regalito que le doy a todos mis invitados es una pulserita con un ala es un ala de plata mira póntela yay qué bonita para volar ya estamos iguales eso ah mira para que sigas volando o sea has volado toda tu vida sigues volando y pues para recordarlo verdad siempre es bueno yo la traigo no me la quito y también pues a todos como tú dices no hay que estar buscando el estar bien el ser felices y pues es como un pequeño recordatorio no muchas gracias Pato hoy esta es mi felicidad eso está Susi te quiero mucho te quiero mucho muchas gracias por haber visto esta entrevista espero que les haya gustado mucho Susi Díaz Ayas estuvo con nosotros les recuerdo que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que hay una entrevista que es cada semana yo soy Pato Cortés Pato Patón nos vemos la próxima semana bye bye